Bueno, en estos últimos días o semanas hemos tenido problemas con lo que es el agua potable debido a que se ha estado ingresando agua, al parecer, en las tuberías antiguas que se habían cambiado ya hace unos par de años y empezaron a brotar aguas. Al rato que hacían las excavaciones, justamente se verificaba que estaba saliendo agua por esta tubería o matices antiguas. Entonces, con la persona del municipio se ha estado colocando unos tapones para poder contener esta agua y poder dar una solución, pero iba brotando cada vez en otros lugares más y esto ha generado que estemos suspendiendo el servicio de agua potable casi durante dos semanas consecutivas. Entonces, esto estamos con el personal buscando también donde pueden haber más conexiones que tal vez durante la construcción que se hicieron hace unos años atrás quedaron interconectadas. Es lo que nosotros estamos suponiendo, por eso hay agua en las tuberías antiguas. Y hemos hecho en algunos lugares de la parte baja, especialmente acá de la ciudad, que están arreglos y esperamos ir ya culminando con esto. Serían unos tapones, como les mencionaba, en las tuberías antiguas para ir solucionando estos problemas que han generado molestias de aquí a la población. Igual se han revisado válvulas antiguas con el personal para asegurar de que estén estas cerradas. Surgió inesperadamente, porque esto ya son años que se había hecho el cambio de las redes nuevas y como dicen nosotros también aquí en el departamento estamos medio sorprendidos de que esté saliendo agua por las tuberías antiguas. Incluso hemos estado un poco abriendo vías, cual tenemos que ya ir cerrando para que no afecte también a los transeúntes o a la movilización de los vehículos. Esperemos de que ya no siga ocurriendo esto. Como digo, hemos estado haciendo la revisión y esperamos que ya no vuelva a ocurrir esto. O si no, tendremos que seguir haciendo los cortes hasta dar con la solución. Esto es medio complicado ya que está debajo de la tierra. No es fácil darnos con este tipo de tuberías. Más que todo son las antiguas. Lo que pasa es que aquí tenemos personal que ha elaborado años aquí en el departamento. Se ha estado tratando de buscar. Pero puede surgir, como dice usted, por algún otro lado este problema. Bueno, durante la construcción, claro, se tenía que tener mucha precaución al rato que iban haciendo ya las conexiones de las nuevas y de las tuberías antiguas iban quedando desconectadas. Como habían tantas tuberías en los que se cruzaban, puede a lo mejor que por ahí quedó alguna conexión entre la nueva y la vieja.